Este es un momento triste para mí, tengo que anunciar que no voy a poder participar del torneo del ATP. Quiero dejarle un mensaje a todos mis fans, al público argentino, que yo sé que se da mi vuelta, a todos los organizadores, porque siempre me tratan muy bien, pero lamentablemente no voy a poder participar porque estoy con artritis y la uña del dedo chiquito del pie derecho la tengo encarnada. Así que lo único que les puedo decir es que lo siento.